Usuarios de las EPS Cajacopi y CoSalud se quejan de las largas filas para reclamar medicamentos, así como también de la demora de autorización para cirugías. La larga fila para reclamar la droga en CoSalud. Hombre, soy Luis Felipe Edita, vivo en el corregimiento de La Loma de Calentura, municipio del Paso. Hombre, mi queja es con Cajacopi, porque es que, hombre, tengo un niño de escaso 16 meses que le tienen que hacer una cirugía. Esa cirugía la orden la expidió el cirujano, o sea, dio la orden para hacerle el procedimiento al bebé. Ya, entonces, ¿qué pasa? O sea, Cajacopi me está incumpliendo desde el día 28, desde el día 28 de agosto que el cirujano dio la orden, o sea, Cajacopi, pues, no más, o sea, ¿el cirujano qué hace? El cirujano manda, o sea, la orden para un procedimiento de la cirugía del bebé para retirar un linfoma. Entonces, ese linfoma, a la hora de retirarlo, tiene que hacerle un injerto al bebé. Entonces, eso es una cirugía que tiene dos procedimientos. Orden que dio el cirujano de la clínica del Sinaí. ¿Y qué pasa? O sea, Cajacopi me manda el día, el día 3 de septiembre, me manda nada más una sola orden, o sea, una sola autorización, pero, que sabiendo de que el niño va a hacer una cirugía con dos procedimientos a la misma vez, entonces tiene que mandar las dos autorizaciones completas. O sea, ella lo que hace es que el día 3 de septiembre me manda, o sea, pero una sola, una sola autorización. Se queda la otra. Entonces, por lo tanto, si hay en la clínica del Sinaí, no va a hacer la cirugía del bebé hasta que nos esté la otra orden, la otra autorización de Cajacopi. Yo creo que la reforma es necesaria, la reforma es importante, sobre todo por dos razones muy concretas, desprivatizar y devolverle la condición de derecho fundamental a la salud y no de negocio. Creo que está en una discusión en el Congreso que es absolutamente viable, democrática, y creería yo que lo importante es que no solamente aporte el Congreso y los interesados, es decir, en un momento dado los fondos de pensiones, las EPS, sino que la ciudadanía en general. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, para que yo misma, que tengo prepagada, conseguir una cita, me da trabajo, o sea, me da trabajo a pesar de que tengo prepagada. Entonces, yo sí creo que la reforma sí es necesaria y sí es importante. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.